Donde quiera que vayas, descubrirás que la gente está cansada. El estrés de la vida diaria puede ser abrumador. Hemos creado el sofá sabático para dar a conocer la idea a la gente de que puede descansar cada semana. Los dos últimos episodios tuvieron lugar en Marble Arch y Soho, en Londres. Veamos cómo fue recibido el sofá sabático. Me llamo Shereen, Hamida, Mona. ¿En qué trabajas? ¿Estás cansada? Claro que sí. No sé, estuve caminando mucho, mucho tiempo. ¿A qué hora empiezas a trabajar? Las reuniones te cansan. Las noticias me cansan un poco, pero estoy más cansada de escuchar malas noticias. Cansada de que la gente diga que está cansada, pero que no haga nada más que quejarse. No sé. Caminé mucho. Y caminar me cansa mucho. ¿Y qué hay de ti? ¿Algo más te cansa? El mal de este mundo. Ahora busco un nuevo trabajo, pero no tengo más energía para hacerlo. A veces ver las noticias te aburre, y se llega a un punto en que, como yo, sencillamente no quieres escucharlas. Imagínate que pudieras dedicar 24 horas de tu vida cada semana, digamos desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, y descansar durante ese tiempo. Sí, es como un sueño. Un sueño, de verdad. Necesito un día así, parece mi propio, mi propio pequeño mundo. Un día que tomamos como un tiempo para recordar que no solo nos crearon para seguir sin parar. Necesitas un día para no pensar en nada, solo relajarte y tener un momento que te dé ánimos para el día siguiente. Quisiera proponerte para la semana que viene, no importa lo que estás haciendo, dedicar un tiempo de calidad a tu familia y a ti, para descansar. Te agradezco mucho que hayas venido. A sentarte en el sofá sabático, espero que puedas descubrirlo. De verdad que lo espero. Yo también, de verdad. El sofá sabático es solo una de las muchas maneras de ser conscientes de las personas que te rodean. ¿Cómo le contarías tú a la gente sobre la buena nueva de Jesús?